Otros cuatro años han pasado y los resultados son los mismos. Pobreza extrema, inseguridad y corrupción. Nos han robado todo, nos han robado hasta el miedo. Estamos obligados a sufrir cada decisión que ellos toman. Nos están llevando a un camino sin salida, elegir lo que nos han impuesto. Se habla de corrupción en otros lados, sin darnos cuenta que el cáncer de la democracia ha estado allí siempre. El Tribunal Supremo Electoral se vende al mejor postor. No es casualidad que atrasaran el conteo. No es casualidad que su sistema haya fallado. Este es un error de informática, un error muestro. No es casualidad que ellos dos estén en segunda vuelta. Basta ya Guatemala, debemos cambiar la segunda vuelta para castigar al sistema. El 11 de agosto ve a las turnas y demuestra con tu voto nulo que no estamos de acuerdo con lo que nos imponen. O no asistas a votar. No dejaremos que nos vendan una vez más. Castiguemos al sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!